Bienvenidos a nuestra comunidad. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Luis Show y activar la campanita de notificaciones. Seguirnos en Facebook e Instagram, arroba Luis Show RD. Y por supuesto, comparte nuestro contenido. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Luis Show y esta información pues va a consternar a muchos fanáticos de la lucha libre, específicamente de la WWE y también fanáticos de este luchador llamado El Undertaker, el cual en el día de hoy salió a relucir la información que es eminente su retiro de la lucha libre profesional. Durante el episodio final, The Undertaker afirma que está en paz con no volver a luchar. Esto es algo que no pudo hacer a pesar de intentar retirarse a lo largo de los años. Su lucha en WrestleMania contra AJ Styles también fue cubierta a detalle. Después de la aparición de El Undertaker en el programa Brock School Session de Steve Austin, AJ Styles lo llamó The Undertaker para tener un mano a mano. Esto fue mencionado por Taker en su entrevista con Austin diciendo que quería retirarse en sus propios términos. WWE tenía planes muy diferentes para AJ Styles versus The Undertaker en WrestleMania 36. La pandemia obviamente cambió las cosas para ellos ya que tuvieron que construir un bonjour match cinematográfico muy singular. El hermano del entrenador Tim Trine murió durante ese tiempo después de un ataque al corazón también. Después de bonjour match The Undertaker declaró que esa era la manera perfecta de terminar su carrera. Dijo el tiempo solo dirá porque Vince McMahon siempre puede devolverle la llamada pues está bajo contrato con la WWE por 15 años más. El Undertaker declaró estoy en un punto en el que esta vez el vaquero realmente se va. Después de decir que no le queda nada por lograr parecía contento por todo lo que estaba sucediendo en su casa y en su futura vida. Tendremos que ver si el retiro de la leyenda Ultratumba se mantiene pero ciertamente cerraron la serie documental de Last Ride al dar la impresión de que ha aceptado el final de su carrera. Recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube también seguirnos en Instagram arroba Luis Show RD. Será hasta el próximo video.